Ormán y jefe de Nápoles, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Palma Soriano, 1 de mayo, 6 de la tarde. En estos momentos se encuentra asediado el pueblo de Palma Soriano, ya que ha sido reprimido por fuerzas de la obra represiva del régimen que atrista, todos embriagados debido a la toma de bebidas alcohólicas, las cuales están siendo utilizadas para reprimir al pueblo y a los opositores de Palma Soriano.